Yo soy el camino y la verdad y la vida. Uno escucha esta afirmación de Jesucristo y dice, bueno, este señor, un carpintero de un pueblo de la esquina del mar Mediterráneo, de una región además absolutamente desconocida para el resto del mundo, como era el país de Israel entonces. O Judea, como lo queráis llamar, en definitiva, qué curioso que un hombre sencillo pueda decir, yo soy camino, yo soy verdad, yo soy vida. Y sin embargo, Jesucristo estaba haciendo esa perfecta definición de cómo en su humanidad se encontraba la divinidad. Ya hablamos de esto el otro día, pero primero Jesús es camino, ¿por qué? Porque mirando a Jesús, miro cómo se va al cielo. Sí, es verdad, porque si yo le imito, si yo le sigo, si yo me tomo en serio sus palabras, pues evidentemente ese estilo de vida cristiano, que en definitiva el cristiano es el que quiere vivir con Cristo, ser de Cristo, es un camino para ser feliz en la vida, para acertar en la vida, para no extraviarte. Con Cristo no estás perdido, sin Cristo no sabes nada ni tienes nada. Él es el camino marcado por el Padre para llegar al cielo. En segundo lugar, bueno, pues Jesucristo es la verdad, pues claro que sí. ¿Y qué verdad es Jesucristo? Jesucristo manifiesta la gran verdad del hombre, que hemos sido llamados a la vida por amor, que tenemos tanta dignidad, tanta grandeza, que el verbo se ha hecho carne por nosotros, ha muerto por nosotros y ha resucitado por nosotros. Y eso es el cimiento que sostiene nuestra vida, que nos ha convertido en hijos de Dios. Y claro, si tú no conoces esta verdad, no conoces lo más importante. Por tanto, necesitas, necesitas sinceramente, bueno, pues que Jesucristo sea para ti esa vida, esa verdad, perdón. Y por último, Jesucristo es la vida, porque el cielo va a ser estar con él, porque la gracia santificante que es la vida en plenitud es él, porque toda la grandeza de la divinidad nos llega a través de él. Y por tanto, ser feliz, estar lleno, que se sacien todos nuestros deseos, solo puede suceder en él. Esa vida sobrenatural, no la vida natural, la vida natural es la vida biológica, o la vida psicológica, o incluso puede haber vida espiritual, entre comillas, ejercitar el espíritu, sin Cristo. Porque Cristo es mucho más que una espiritualidad, Cristo es mucho más que una psicología, es mucho más que un bienestar material. Cristo es la vida, él es el autor de la vida, toda la vida que existe fue por él, el Padre nos dio la vida por él. Él es la palabra creadora y por tanto, él es el origen, la fuente y el término de la vida. Y por eso creo que sería bonito, con estas palabras tan serias, que las meditemos mucho, Jesús, tú eres mi camino. Jesús, tú eres la verdad, no mi verdad, tú eres la verdad. Y tú, evidentemente, Señor, para mí eres la fuente de la vida y la meta a donde quiero llegar con mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!